¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor? Le rinde en honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el dolor. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de María, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos unimos a la comunidad de Sorca Providencia y celebramos hoy la fiesta en honor de Nuestra Señora María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora de la Providencia. Que Dios siga bendiciendo a esta comunidad con mucho entusiasmo evangelizador. Hoy pedimos a Dios, además de que bendiga a esta comunidad por un año de vida de Nelly Torres de Garzón. Damos gracias a Dios porque también ha aparecido sana, salva la niña Antonella Maldonado Roa. Y pedimos por tantas personas que se nos encomiendan en nuestra oración, sobre todo enfermos. Pedimos también por el eterno descanso de Liz Guerrero, Néstor Emilio Rosales, Andrés Ramírez, un señor José Roberto Arellano, un señor Osvaldo Azuaje, un señor Luis Piedraíta, y también por el padre Carlos Calles, quien de la diócesis de Coro, quien falleció ayer en la noche por COVID también. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, por la intercesión cariñosa de Nuestra Señora de la Providencia, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Este se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces se comprendió Elí, que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel, Ve a acostarte. Y si te llama alguien, responde, habla Señor, tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Este respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Palabra de Dios. Te abrazamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. El Señor, para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo Vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir el unquido? Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, un cariñoso saludo a toda la comunidad de Nuestra Señora de la Providencia en Sorca, su párroco, el Padre Lewar, a sus cooperadores, catequistas, miembros del Consejo Pastoral, Consejo Económico, a todos los que componen las diversas comunidades. Providencia. ¿Qué significa providencia? Generalmente, pues, nosotros pensamos que es la seguridad que tenemos de que Dios nos provee. Es verdad, de que Dios nos da lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que más necesitamos nosotros de Dios? Además del sostenimiento de nuestras cosas materiales, necesitamos de Él la vida, pero la vida eterna. La vida que fortalece nuestra vida de todos los días. La vida que necesita alimentarse, que necesita cuidarse, que necesita sanarse. Y providencia es, entonces, un equivalente al amor de Dios. Recuerden lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Si los pájaros del campo tienen con qué alimentarse, pues Dios no va a dejar que nosotros estemos con lo necesario. Lamentablemente, no por culpa de Dios, sino por culpa de la misma humanidad, del egoísmo. Hay mucha gente que sufre, mucha gente que se ha empobrecido, mucha gente que tiene persecución, mucha gente que ha sido abandonada. Y aún así, Dios sigue siendo providente, porque aún en medio de la estrechez, de la pobreza, del sufrimiento, nos da lo que verdaderamente necesitamos, que es la libertad, la justicia, la paz, aún cuando pueda estar en peligro desde el punto de vista humano. Al celebrar hoy la fiesta y unirnos a esta comunidad de Sorca Providencia, quisiera recordar, según lo que nos dice la Escritura, ¿Cómo es que María se convierte en la Madre de la Providencia? En primer lugar, porque se convierte en la Madre del Dios que se hizo hombre, que vino a darnos lo más grande, que es la salvación que nos convierte en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces, entramos en la preocupación del amor de Dios. Por tanto, al hablar de la Virgen de la Providencia, estamos hablando del amor de Dios que se preocupa por todos nosotros. Pero para que esa providencia se realizara, María tuvo la experiencia, la misma experiencia que tuvo, guardando la distancia, por supuesto, Samuel y aquellos primeros discípulos que nos relata hoy el Evangelio. Fueron llamados. Y fueron llamados para una misión. Samuel, cuando se le presenta al sacerdote Elí, le dice, Elí, di esto. Y entonces, cuando se lo vuelve a llamar el Señor, dice, Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que fue lo que María le dijo al ángel. Aquí estoy para cumplir tu voluntad. Y es un poco lo que hemos recitado. Un poco no. Lo que hemos recitado en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. María es el ejemplo de vocación, de una llamada con una respuesta positiva. Aquí estoy. ¿Para qué? Para cumplir tu voluntad. ¿Y tu voluntad cuál es? La voluntad de Dios cuál es el amor providente que nos da a Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. Y entonces, sucede lo mismo a María y nos sucede a nosotros. Dios, aun cuando ella sabía dónde vivía el Señor, aun cuando ella sabía quién era su Hijo, hay una expresión en el Evangelio, que aunque no aparece hoy, la recordamos, que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Allí es donde está el Señor. Allí es donde tenemos nosotros que ir a buscar. Maestro, ¿dónde vives? En tu corazón. En tu familia. En tu comunidad. Allí es donde hay que buscar al Dios providente. A veces nosotros andamos buscando un Dios que nos haga milagros. Un Dios que tape huecos. Y sin embargo, el Señor está presente en medio de nosotros. ¿Para qué? Para realizar su obra de salvación. Y esto es clave. Muchas veces cuando estamos orando por miedo, por cansancio, por necesidad, nos olvidamos porque andamos buscando a ver dónde está Dios. O una persona que diga, reza tú por mí. La cantidad de veces que a los sacerdotes nos dicen, usted está más cerca de Dios. No, todos estamos igualitos, igualitos cerca de Dios. Porque Dios está cerca de nosotros, en nuestro corazón. Allí es donde tenemos que buscar a Dios. No digo que no lo consigamos en el altar, en el sagrario, en la palabra de Dios. Pero de una manera particular, en el corazón de cada uno de nosotros. Y allí está Dios providente. Y María nos enseña cómo es eso. ¿Dónde vives? En mi corazón. Donde yo guardo, contemplo, medito, todas las cosas de la palabra de Dios. Y todo esto tiene una consecuencia que nos la da la palabra de Dios también. En la segunda lectura, el Señor nos llama a que glorifiquemos a Él con nuestro cuerpo, con nuestras personas. ¿Y cuál es la clave para glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Recordar que Él está presente en nosotros, que Él es providente, que Él nos da incluso su gracia para alabarlo, para bendecirlo y para darlo a conocer. En este día, al unirnos a la parroquia de Nuestra Señora de la Providencia, les invito a que pensemos en dos cosas importantes. Cómo el Señor nos ha llamado. Y cómo con María nosotros podemos decir, al igual que Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y te escucha no solamente porque proclamamos, leemos la palabra de Dios, o por la predicación de los sacerdotes, de los catequistas, sino porque en mi corazón, en tu corazón, en nuestros corazones, el Señor está presente para hablarnos, para darnos lo que necesitamos. Y ahí es que tenemos que descubrirlo. Y a veces lo que nosotros necesitamos no es lo que queremos. Lo que nosotros necesitamos es esa fuerza viva, esa alegría, esa esperanza que viene de Dios. No es fácil, ciertamente, porque estamos sometidos a tantas cosas en el cuerpo, en el espíritu. Pero no nos olvidemos, ¿dónde está aquello que dice el Evangelio? ¿De dónde vives, Señor? Y Él te va a decir, no seas bobo, yo estoy de donde eres de ti. No me estés buscando por otras partes. Busca dónde vives, dónde yo vivo. Ahí estoy, en tu corazón. Y entonces, una segunda consecuencia de esto es vivir nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, sabiendo que Dios está dentro de nosotros. Esa es la mayor providencia. Esa es la mayor manifestación del amor de Dios para cada uno de nosotros, porque nos hemos convertido en hijos de Él, de Padre, en templos del Espíritu, en seguidores de Jesucristo, de tal manera que nos identificamos hasta tener los mismos sentimientos con Él. Esta palabra, dentro de un momento, se va a hacer cuerpo y sangre de Cristo, otro regalo de su providencia, otro regalo de su amor para sostenernos. Así como nos alimentamos con la palabra, nos alimentamos con la Eucaristía. ¿Para qué? Para seguir teniendo la conciencia de que Dios está con nosotros y desde nosotros se manifiesta para los demás, con amor, con nuestras pequeñas o grandes manifestaciones de caridad. Que Nuestra Señora de la Providencia no solamente bendiga a la comunidad de Sorca Providencia y a nuestras comunidades, sino que nos ayude a entender desde la experiencia que ella hizo, Hágase de mí según tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha también la experiencia de haber tenido en su seno, luego acompañado y en su corazón al Dios de la vida, al Dios del amor providente. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con la intercesión de María, Nuestra Señora de la Providencia, pedimos por la Iglesia Universal para que en este tiempo en el que ora por la unidad de los cristianos, viva, construyendo esa unidad desde dentro de la misma comunidad hacia todos los seres humanos. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, con sus diversas comunidades, sus seminarios, su vida religiosa, sus laicos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por la comunidad de Santa María, Nuestra Señora de la Providencia en Sorca, por su párroco, todos sus colaboradores y todos sus habitantes que reafirmen su misión evangelizadora, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se sienten abandonados para que sientan la providencia del amor de Dios en nuestra solidaridad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Damos gracias a Dios por el retorno de la niña Antonella a sus casas. Que Dios siga bendiciendo a esa y a todas las familias de nuestra región. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que hacen el mal, por los que secuestraron a la niña, que Dios les toque su corazón, se conviertan, entren al buen camino y se pongan a derecho, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos nuestros enfermos, en especial los de COVID-19, hay varios sacerdotes, hay tres obispos en este momento enfermos con el COVID, que Dios a ellos y a todos los enfermos de COVID les dé fortaleza, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos con cariño y agradecimiento, que Dios le dé la vida eterna. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Señor, que podamos cumplir tu voluntad, que es la de amarte y experimentar el amor providente de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre ese altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor participar dignamente de estos santos misterios pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención que es experiencia de tu amor providente. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Ella al aceptar la palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a la luz a tu Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino tomó como hijos a todos los seres humanos nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella en la espera pentecostal del Espíritu al unir sus oraciones a la de los discípulos se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con alegría cantamos ahora el himno de tu gloria. santo, 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 santo es el Señor Dios del universo y la tierra de tu gloria y la tierra de tu gloria. en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. bendito es el que viene en el nombre del Señor. oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente y aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Liz, Néstor, Andrés, un señor Roberto, un señor Osvaldo, un señor Luis, el padre Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Providencia, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios nos convierte en sus hijos, y ese es el mayor regalo de su providencia para nosotros. Lo recordamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Señor, te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el mismo pan del cielo, con la intercesión de Nuestra Señora de la Divina Providencia, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Imploramos de la Virgen nuevamente su protección para todos nosotros, pero de manera particular para esa bonita comunidad de Nuestra Señora de la Providencia, de Sorca, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. A manifestar siempre el amor providente de Dios que está en nosotros, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Mientras recorres la vida Nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven De la rata, ven La rata La rata Santa María Gracias por ver el video